¡Señores! ¡Listo! Queremos llamar a la siguiente a su hija, Ángela Uribe Toledo ¡Eso! ¡Tranquilo, chicos! ¡Oye! Tranquilo, tranquilo, muchachos Maestro, tranquilo, por favor Muchas gracias Igualmente queremos llamar a Josué Uribe Toledo ¿Se encuentra presente? Muy bien, gracias Estamos presente Quiero, a ver por favor mi asistente si me puede ayudar con estos cachivachis Quiero hoy día Cargela, por favor, bueno a tus hijos Vamos a una ceremonia muy importante ¿No? Sí Estamos saliendo en vivo ¿Cuántas veces producciones estamos saliendo en vivo? Nos está viendo todo el Perú Nos está viendo algunas personas en todo el mundo también ¡Señores! Quiero, hoy día ceder el micrófono a la señora Liz palabras que nacen de su corazón porque su esposo está cumpliendo un año más de vida son 50 años que se cumple en toda nuestra vida Así es Liz tu palabra para tu currida esposo el señor Jesús Uribe ¡Fuertes los aplausos para la esposa! ¿Te gustó los aplausos Liz? Sí Sí, no hay problema Adelante Liz Buenas noches con todos a mí vecinos ya venimos cumpliendo mi esposo y mis hermanas Marcelito y hermanos y hermanos todo y primos y hermanos este le he dado una sorpresa bonita a mi a mi marido y no sabía a mi esposo y sabía que le quiero mucho y le he dado una sorpresa bonita él no sabía nada y llamo y ese de tus hijos te debió una sorpresa para ti ¡Bravo! ¡Qué lindo! Liz te felicito por todo este amor que tienes hacia tu esposo y a toda tu familia quiero ceder el micrófono a su hija mayor ella es Silvana Uribe Toledo ¡Doledo! ¡Fuerzo los apuntos para ella! Bueno buenas noches a todos familias tíos vecinos primos y hoy es especial el día de mi papá y hoy su cumpleaños con el paso bonito con sus amigos con la familia con todo gracias feliz cumpleaños gracias Silvana qué lindas palabras qué bonito quiero no me llores no me llores es que es emoción puro sentimiento puro quiero llamar a Ángela Uribe Toledo ella es también la segunda hija aplauso para ella por favor ¡Hay cariño para Ángela! ¡No hay cariño! ¡Añelita! tus palabras para tu papi adelante ¡Muy gracias por tu papi lindo! Buenas noches a todos familia primos vecinos gracias por tu ayuda y por tu ayuda y espero que la toquen ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! a continuación tenemos las siguientes palabras queremos invitar al macho de macho señores él ha sido proyectado señores uno de los forjadores trabajadores hijo único hijo mayor nuestro amigo José Uribe Toledo palabra para tu papi hijo Buenas noches vecinos tíos amigos para mi papá te amo mucho te quiero mucho eso qué lindo qué bonito gracias por su querida palabras de verdad querida familia mío yo hubiera querido tener esa familia lamentablemente soy único hijo bueno de repente tenemos algunos familiares cercanos que quieran brindar unas palabras tenemos de repente los sobrinos sobrinas alguien alguien que nos pueda que quiera también compartir no no podemos hablar de nombre porque creo que que nazca del corazón que sea voluntad propia no podemos obligar a nadie así es de repente tenemos por ahí alguien cinco cuatro tres aplauso para Tati Tatiana Tatiana palabra para para Jesucito buenas noches con cada uno de los presentes bueno ya estamos celebrando el cumpleaños de Jesús Uribe bueno Jesús desearte que tengas un día muy bonito que creo que has construido una familia también grande y bonita y esta sorpresa es parte de tus hijos y de Luis nada más decirte feliz cumpleaños y nada que lindo que bonito gracias a ti también queremos invitar a nuestra amiga a tu cuñada Patricia Toledo Hilario aplauso para ella Patricia Buenas noches quiero cederte el micrófono para que saludes a Jesús pero es tu cuñado adelante Patricia Buenas noches Buenas noches con todos los presentes el día de hoy estamos reunidos acá para celebrar un poquito más de mi coñado Jesús Uribe Toledo desearte muchas felicidades que el Señor te siga bendiciendo para que te puedas cumplir muchos años más quizás este cumpleaños es una sorpresa de hermana Liz tus hijos espero que sigas valorando a tu familia tan hermosa que tú has construido muchas felicidades y siéntate orgulloso quizás el cariño que hoy día todos están presentes acá son vecinos amigos familia cuñadas que están acá presentes muchas felicidades y muchas bendiciones Jesús Uribe gracias el abrazo ay Jesús Jesús que lindo tenemos de repente alguien más soy la me está levantando la mano adelante soy la Toledo Hilario adelante buenas noches con cada uno de ustedes y solamente agradecer a Dios primeramente mi cuñado Jesús es mi compadre compadre solamente te deseo lo mejor que hoy mañana y siempre estés al lado de tu familia la familia es el único que nos guía que nos lleva a donde uno quiere hermana Liz gracias he hecho todo lo posible y a viajar lo harás porque sabes que los amo los quiero a cada uno de ustedes y a toda mi familia que está acá en Guadalajara incondicionalmente para mí mi hermano mis hermanas mis sobrinas todos el cariño que yo siento todo es igual para ellos feliz cumpleaños compadre que lo pases lo mejor bonito hoy día la sorpresa que te ha hecho tu familia que hoy mañana y siempre nunca olvides porque la familia es la familia feliz cumpleaños compadre y a disfrutar hasta las últimas gracias un abrazo a su compañero Zoyla gracias qué lindo qué lindo abrazo Zoyla que lindo bienvenidas a la gente que recién acaban de llegar bienvenidas quiero llamar a Lucerito si de repente tenía la palabra sí aplauso para Lucerito 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 buenas noches saludos para tu tío que está cumpliendo 50 años votando en la casa por la ventana hoy día no es un día cualquiera es un día muy importante en la cual toda la familia tiene que estar unidos adelante Lucerito primero muy buenas noches con todos desearte un feliz cumpleaños que la pasación es muy bonito y felicitarte también por la hermosa familia que has formado porque hoy en la tarde como veía a Alice como has velado todo con mucho amor para ti hoy y estoy segura de que mi papá es del ciego que te manda un gran abrazo feliz cumpleaños feliz cumpleaños Jesús Julio te queremos mucho gracias a tu papá la emoción la emoción es tan grande de veces que tenemos que sobrellevar esta situación porque es un día muy importante hay sentimiento encontrado Jesús yo lo sé mucho yo he vivido tantas cosas y hoy día queremos compartir esta gran alegría contigo Jesús aquí está toda la gente que te estima Jesús la gente que te aprecia así es Jesús te queremos mucho Jesús regálame los aplausos para el cumpleaños por favor nos da los aplausos gracias Jesús por existir hoy día cumple 50 años queremos que hoy día festejes como debe ser aquí están todos los invitados baila disfruta comparte con todos ellos y llévate un bonito recuerdo porque esto está siendo firmado JN Producciones presente en este gran 50 años Jesús queremos señores recibir con fuerte voto de aplausos las palabras del cumpleaños Jesús unime agradezco a Jesús buenas buenas noches a todos mi madre esposa mis hijos mis sobrinos primos unidos y familia entera bueno en este primer momento estoy un poco emocionado de tanto cariño que tienen para mí no sé qué palabra decís sino que expresarme la alegría que tengo a mi sobrina a mi cerito a su esposo a mi cuñado a mi cuñada a mi vecino a mi cuñado Luciano a mi amigo a mi cuñado a mi cuñado Juan y a mi vecino estoy gracias a Dios que estoy en esta vida así 50 años dice no se cumple toda la vida yo quisiera estar acá al lado siento un gran pesar en mí mi hermano mayor hace tres años que fue Dios quiera que esté en su gloria yo lo estimo bastante lo quiero aunque hemos tenido muchas experiencias pero soy yo acá mi corazón este ladrima no son por la felicidad que tengo a su propio hermano a mi familia estoy muy alegre y encima triste pero la felicidad continúa muchas gracias a todos se los agradezco de corazón que siga que siga esta fiesta y gracias a todos por venir a mi cumpleaños que son 50 años lo agradezco de corazón y muchísimas gracias para todos gracias fuertes los aplausos gracias quiero hoy día Jesús que pases al centro de la pista para poder compartir este hermoso vals de aniversario que tenemos acompañado de tu esposa por favor al centro de la pista acompañado de la persona que te dio tanto cariño y amor y hasta ahora incondicionalmente esta ratura fieles cumpleaños fieles cumpleaños Jesús muy bien te has una compañera jiji 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 y ahora con tus palabras bueno yo 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 jiji 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 años, Jesús, dile que Dios le dé la bendición en su hogar que sigas cumpliendo más años de vida solo sinceros deseos de toda la gente que te estima, te quiere de tu familia feliz cumpleaños Jesús, te queremos mucho quiero llamar a Silvana ella es la hija mayor a volver a partir este hermoso con su padre Silvana Uribe Toledo a Ángela Uribe Toledo a seguir con la secuencia al lado de su papi ¡Aplausos! 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 Alante Silvana ¡Aplausos! 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 Qué lindo Cuidado las cámaras Jesús Cuidado las cámaras Quiero dar pase a Lucero Uribe Adelante Lucerito Música Quiero llamar a Carmela Toledo Hilario Adelante Carmela Guau 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 Nuevamente Mirando las cámaras Mirando las cámaras Nuevamente quiero llamar a Soila Toledo Hilario Adelante Mirando las cámaras Fotito Fotito Sonriendo En alegría senor de señores ¡Eso! 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 Dice Toledo Hilario Hace presente señores Desde Buena Vida Para todo el Perú y el mundo Ahí lo recibimos Mirando las cámaras Pati Mirando las cámaras Gracias por la sonrisa A continuación damos pase A todos los invitados Que se encuentren presente Adelante A todas las amistades Adelante Aliva Adelante Cuidado que se caiga el regalo Adelante vecina Adelante ¡Dios mío! ¡Cuánta pase! ¡Cuánta fruta! ¡Ah no! ¡Eso! 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 Siguiente por favor Adelante Siguiente por favor Adelante Siguiente por favor Adelante 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 Siguiente por favor Adelante Siguiente por favor Adelante Adelante Siguiente por favor Escbitos por enjo Adelante ¡Fuera de los aplausos! ¡Gilil! 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 ¡Gracias, Jesús! Ahora sí, queremos hoy día conversar con todo el público maravilloso que está con nosotros. Jonathan, ayúdame. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estamos pasando, Jonathan? ¡Gilil! ¡Gil! ¡Gil! ¡Gil!